Hola, soy Verónica. Bienvenido, bienvenida a mi canal y a la sección de lecturas con Verónica. He seleccionado unos libros cuyo contenido me parecen muy transformadores. Un contenido que permite reflexionar, crecer personalmente, a medida que los conceptos, como si fuesen gota a gota, van empapándote por fuera al inicio y penetrando en tu interior. Personalmente son libros que me los he leído más de una vez e incluso por los que empezaré a leer en esta sección de lecturas con Verónica me los leo trimestralmente. Son lecturas cortas de las que disfruto dedicándome a mí un par de horas, una mañana o una tarde, a la vez que embebo conceptos y reflexiones que poco a poco siento que me hacen crecer y liderar mi mundo interno y abordar mi vida con muchísima más confianza. Sin duda, estas lecturas me llevan poco a poco a alejarme del miedo. Así lo llevo experimentando en los últimos 10 años. En esta sección del canal podrás escuchar el libro completo y también capítulo a capítulo. Ambas opciones están disponibles. Cada capítulo, en general, contiene información suficiente e independiente para ir reflexionando. Te recomiendo que lo escuches con los ojos cerrados y en un lugar sin distracciones y ruidos porque eso te puede ayudar a concentrarte y reflexionar sobre conceptos, ideas y frases que vas escuchando. Además, te sugiero que cliques el pause para pensar y sentir cuando lo que escuchas llega a tu corazón e incluso que tomes notas de aquello que has decidido hacer con lo que piensas y sientes en tus reflexiones. Deseo que disfrutes de estas lecturas narradas por mí y que encuentres en ellas el poder transformador a lo largo de los próximos meses o años. Estaré acompañándote en este canal en todo ese tiempo que necesites. Y ahora, antes de despedirme, te pediré que si te gustan los vídeos, te suscribas al canal dándole a la campanita y así te llegará una notificación cuando se estrena un nuevo vídeo. Si además crees que este vídeo puede ayudar a más personas, te invito a que generes esa posibilidad dándole clic a me gusta o pulgar hacia arriba. Así, el posicionamiento del canal será mayor y gracias a tu bondad podremos juntos ayudar a más personas. También puedes clicar en compartir y publicarlo en tus redes sociales o estado y grupos de WhatsApp. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias.